El diablo del trap Yo saco to' los drones cabrón sabes que los mato a to' Tengo dos chipetes pa' las 40 20 en el kilo Cuando entramos a la disco sabes que to' se jodio' Sangre por sangre tu sabes que lo escribo to' en blood Me trataron de matar, le saqué par de 40 gloves Te di tres tiros en la cara, lo dejé lleno de blood Los otros me tiraron un par de veces, lo maté a to' Después dije cinco padres nuestros y los mandé con Dios Joseo to' las noches, vendo hasta que salga el fucking sol Cuando corto to' la escama siempre uso inocitor Tengo 50 gramos, esta noche la voy a vender Yo quiero tantos chavos que te voy a hacer desaparecer Lo voy a parar hasta que tenga BB por todo el reloj Un maserati parqueao' en mi casa con 20 kilos Cinco putas en mi cama que me mamen el bicho Un cuarto lleno de AK con hora en la M2 Yo saco to' los drones cabrón sabes que los mato a to' Tengo dos chipetes pa' las 40 20 en el kilo Cuando entramos a la disco sabes que to' se jodio' Sangre por sangre tu sabes que lo escribo to' en blood Brrr, brrr, te 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 lo escribo to' en blood Sangre por sangre cabrón yo te lo escribo to' en blood Yo saco to' los drones cabrón sabes que los mato a to' Tengo dos chipetes pa' las 40 20 en el kilo Brrr, brrr, cuando entramos a la disco sabes que to' se jodio' Brrr, brrr, sangre por sangre tu sabes que lo escribo to' en blood Desde niño yo siempre supe que iba a ser un top Siempre supe cuando crezca que yo iba a vender drop A los 14 por primera vez yo disparé un glove No sentí nada cuando lo deja el cabrón lleno de blood Todos los días me despierto me dicen que voy a morir Me amenaza mi mamá me dice que yo debo huir Han pasado tantos años y aún sobreviví Por eso yo siempre tengo la 40 cerca de mí Dos tiros no me pararon, Dios dijo quédate aquí La DEA investigaron, le dije fucked up police Mi meta siempre ha sido ayudar a mi family Te corto la cabeza si tratas de pararme a mí Yo saco to' los drones cabrón sabes que los mato a to' Tengo dos chipetes pa' las 40 20 en el kilo Cuando entramos a la disco sabes que to' se jodio' Sangre por sangre tu sabes que lo escribo to' en blood Brrr, brrr, te 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 lo escribo to' en blood Sangre por sangre cabrón yo te lo escribo to' en blood Yo saco to' los drones cabrón sabes que los mato a to' Tengo dos chipetes pa' las 40 20 en el kilo Cuando entramos a la disco sabes que to' se jodio' Sangre por sangre tu sabes que lo escribo to' en blood Brrr, brrr Brrr, brrr, brrr